El próximo 21 de mayo se vienen los 8K solidarios de la CGT. Esto es a beneficio del hogar Don Orione y hablamos con Alejandro Alonso, uno de los organizadores, el secretario de Deportes de la CGT. Bueno, el 21 de mayo viene la segunda edición de la carrera de los trabajadores de la CGT. La vamos a hacer en el predio de empleado de comercio. Una parte del circuito va a ser en el autódromo y va a ser en beneficio de las hermanas de Don Orione. ¿Ya está la inscripción abierta, habilitada? Sí, sí, está por Bahía Corre, se pueden anotar. Hay dos precios como siempre, con remera y sin remera. 2.500 pesos con remera y 2.000 pesos sin remera. Bien, ¿distancias? Son 8K, en realidad son 7 kilómetros 800. Son 200 metros, pero bueno, el corredor que se controla el tiempo tiene ese dato. Y después hay una caminata de un kilómetro y medio. Obviamente, digamos, por el título digo, ¿es solamente para gente afiliada a los gremios o es para todos en general, Alejandro? No, no, está abierta a toda la comunidad de Bahía Blanca, como siempre. Nosotros lo que hacemos apunta a toda la sociedad de Bahía. La primera experiencia también de este correo, por tu cuenta, ¿y qué dejó? Y la primera edición que se realizó, que la hicimos con la CGT, fue muy buena. Llegamos a 500 inscriptos. En esa oportunidad fue para Fundación Lazos. Y la verdad que la gente, cuando va a hacer algo solidario, es como que responde y entiende el objetivo que tenemos. Acá hay que tener en cuenta que, bueno, que todo lo que se recauda, la donación va para las hermanas Don Orione, que bueno, por la situación que estamos viviendo, les viene bárbaro. Es importante lo que destacás, porque obviamente el que corre tiene ganas, le hace bien físicamente, pero esto de ayudar es un adicional importante. Y sí, es un plus. Entonces, no solo que van a correr, hoy vos fijate que el precio es mínimo. ¿Cuál es la inscripción al conto? 2.500 pesos, con la remera. Y 2.000 pesos para aquel que no quiera la remera. O sea, por ahí es una plata, pero por ahí no para lo que es una inscripción, lo que sale hoy a organizar un evento, que los precios suben continuamente. Vos tenés que pensar que una remera te sale a hacer 3.500 pesos. Y bueno, en realidad la gente, bueno, como te decía, el corredor, el trotador, entiende, va a pasar un día ahí y bueno. ¿Para colaborar? Y colaborar, sí, sí, sí. ¿Hasta qué fecha tienen tiempo? ¿Un par de días antes? Sí, hasta el viernes 19 y aquel que se anotó puede ir a pagar la entrega de kit, la vamos a hacer ahí en Empleado Comercio, el viernes y el sábado. Otra cosa que me olvidaba decirte es que va a haber sorteos, y bueno, premios en efectivo en la general para damas y caballeros, para el primero 20.000, 15.000.